Levántate en el suelo, bailando toda la noche Levántate en el suelo, bailando hasta el amanecer Levántate en el suelo, bailando hasta el amanecer Levántate en el suelo, bailando Todo el tiempo mi amor, tú en mi mente estás Y no sé por qué, pero la sensación me suena ¿No ves que oye cariño eres mía? Se suponía que debía ser Bailando a la luz de la luna Mirando las estrellas tan brillantes Sosteniéndote hasta el amanecer Dormir hasta la mes de noche Cada vez que te miro a los ojos Sonrío con orgullo, feliz de que seas mía Sabes tu amor es verdadero, lo sé Es lo mejor que me ha pasado Levántate en el suelo, bailando toda la noche Levántate en el suelo, bailando hasta el amanecer Levántate en el suelo, bailando hasta el amanecer Levántate en el suelo, bailando Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que aclara mi alma Bailar es lo que me hace completo Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que me hace completo Bailar es lo que hay Bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que aclara mi alma Bailar es lo que me hace completo Levantate en el suelo Bailando toda la noche Levantate en el suelo Bailando hasta el amanecer Levantate en el suelo Bailando hasta mi mujer Levantate en el suelo Levantate en el suelo Levantate en el suelo Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que crea mi alma, bailar es lo que me hace completo Bailar es lo que hay, bailar cuando pienso en ti Bailar es lo que crea mi alma, bailar es lo que me hace completo